Pues Javier, y justamente saludamos a esta hora a los senadores John Milton Rodríguez y Juan Luis Castro para hablar de este tema, porque claro, el tema de la religión es muy importante, la reapertura de las iglesias se venía pidiendo, así como la de otros sectores, por supuesto, pero quiero iniciar con usted, senador John Milton, preguntándole por qué la urgencia de abrir los templos. Finalmente, senador, pues en las distintas creencias religiosas, cada creyente podría practicar sus oraciones, sus cultos en su hogar, o estoy equivocado, senador. Gracias Diego por la invitación, un saludo para ti, para todos los compañeros de la mesa de trabajo, para mi colega y compañero de comisión, el senador Juan Luis Castro, a quien saludo con gran cariño y gran respeto, y para Natalia Vega igual un saludo muy especial para todos los televidentes que nos vienen a esta hora. Bueno, la reactivación del sector interreligioso, después de más de 110 días de confinamiento, es una gran necesidad para el pueblo colombiano, hay varias circunstancias de salud mental, situación de violencia intrafamiliar que ha crecido más del 143%, y el sector interreligioso a tener el mensaje de fe, de esperanza, de reconciliación, es una respuesta inmediata a esas circunstancias de miedo, de temor, de incertidumbre que las personas experimentan. En Colombia, infortunadamente, el grado de conectividad a internet es supremamente bajo, en las zonas incluso urbanas no alcanza más del 60% y en la parte rural no más del 10%. La cantidad de personas que han quedado desconectadas de poder practicar de manera libre su libertad, su derecho constitucional, libertad religiosa, ha sido impresionante. Más del 50 al 60% de los congregantes quedaron completamente desarticulados en su enseñanza, en su instrucción, en sus palabras que son importantes para la vida de fe y la vida del creyente. De tal manera que es necesario ya empezar a considerar esa reactivación, respetando todos los protocolos de bioseguridad que sean necesarios para garantizar también la salud de los congregantes. Bueno, senador Juan Luis Castro, ¿usted está en contra de esta reapertura de las iglesias en medio de esta pandemia del coronavirus? A ver, primero que todo, pues un saludo muy especial a John Milton, un saludo a todos los colombianos que nos están viendo. Yo soy un hombre creyente, pero pues estamos en una situación extraordinaria de salud pública que no hemos todavía ni siquiera llegado al pico de la pandemia. Y desafortunadamente, pues es un riesgo innecesario el que se corre en este momento de abrir actividades que de alguna manera, pues no son exclusivamente esenciales para el país. ¿Con qué cara entonces le decimos a los restauranteros, a los cines, a todos los otros gremios que de alguna manera también han estado esperando por su turno para pues entrar a funcionar y no lo han podido hacer? O sea, es un tema supremamente álico, yo entiendo, a mí también me hace falta ir a la iglesia, pero de alguna manera exponer a la gente a que contribuya, que este pico llegue más rápido, se aumente y que rebasemos el sistema de seguridad social en salud en el número de camas, de unidades de cuidado intensivo para que atiendan a las personas. Eso me parece que es totalmente innecesario en este punto del país, o sea, yo no, yo sí pues personalmente considero que no es necesario tomar esa medida, entiendo las dificultades que están teniendo los, algunas, algunas afiliaciones religiosas para, para poder dejar su palabra, para poder tener contacto con sus feligreses, pero exponer a la gente puede ser, me parece innecesario en este momento. Sí, justamente, senador John Milton, las polémicas de las que le hablaba hace un momento es que la gente está diciendo, bueno, entonces, ¿por qué no abrir también los restaurantes? ¿Por qué no abrir algunos sitios de entretenimiento? Si por ejemplo, los restaurantes también podrían reunir menos de 50 personas y con algunos protocolos. ¿Qué responderles a estos sectores que están haciendo esta llamada? En todos los municipios no COVID y de baja propagación de COVID, que es lo que se está hablando para el protocolo de bioseguridad del sector interreligioso, creo que es oportuno en todos los sectores darse la oportunidad de reactivación. Yo acompañaría también el tema de los restaurantes, acompañaría a esos sectores que no tienen propagación del virus. Yo comparto la, la preocupación de Juan Luis en los municipios de alta propagación de COVID, donde obviamente hay que tener algunas medidas especiales, pero donde no hay COVID, no hay por qué no reactivar los sectores, obviamente siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Aquí no estamos ignorando el aislamiento social de dos metros, la higiene de las manos, el uso obligatorio del tapabocas, los diferentes elementos que son fundamentales en la disciplina social y ciudadana para evitar obviamente el contagio. Entonces, pero sí focalizarlo, yo creo que es clave que Colombia tenga una caracterización de los temas, porque no es lo mismo municipio que no tiene casos de COVID o de bajo COVID a municipios de alto contagio, donde yo sí creo que los sectores tienen que mirarlos con mucha mesura, pero donde no hay contagio, donde es bajo el contagio, creo que esos sectores, siguiendo los protocolos de bioseguridad, pueden reactivarse, no solamente las iglesias, creo que los restaurantes deberían poderlo hacer, hay unas actividades económicas que son importantes para la ciudadanía. La parte religiosa sí es esencial, Juan Luis, porque la parte espiritual del ser humano es muy vital. Le ayuda a la persona, hay estudios del doctor Jordan Graffan en Estados Unidos sobre esos temas que conectan obviamente la espiritualidad con la parte emocional, con la parte sensorial de las personas, la situación obviamente de las reacciones frente a situaciones de miedo, de temor, de incertidumbre. Igual el doctor Gabriel Pedro Flores en Argentina han hecho diferentes estudios sobre la necesidad de considerar el servicio religioso como algo esencial. Incluso el rector de la Universidad de los Andes, el doctor Alejandro Gaviria, que no tiene una postura religiosa, creo que él abiertamente ha expresado que es ateo, científicamente él dice que no es simplemente un capricho de la gente y de la cigleda, sino que hace parte del desarrollo esencial del ser humano, conectar la espiritualidad con las condiciones de vida, sobre todo cuando hay temor, cuando hay crisis en el ser humano. Senador Castro, Colombia está creciendo de manera muy rápida en los casos positivos de coronavirus, ya hemos superado los 120 mil contagios por la COVID-19, más de 4 mil muertes. Colombia, el país, el gobierno y las diferentes autoridades, tanto municipales como departamentales, ¿están listas para esta reapertura o se están anticipando frente a esta medida? Bueno, a ver, hay un tema estructural que tiene el sistema de seguridad social y salud en Colombia, y es que pues definitivamente, y esto no tiene nada que ver con este gobierno, históricamente nuestro sistema de salud no ha sido un sistema de promoción y prevención, y de alguna manera pues nosotros no tenemos la cultura, la capacidad, para enfrentar este tipo de dificultad que estamos teniendo específicamente, y es que es una pandemia donde básicamente el tratamiento principal consiste en la educación, en la promoción, la prevención de la enfermedad, y eso consiste en el aislamiento social, consiste en el tapabocas, en el lavado de manos frecuente, pues para evitar la infección, es la única herramienta eficaz que existe para evitar el contagio del virus, para evitar la pandemia. Ahora, yo lo que creo, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo, John Milton, es más, las personas que son creyentes y que oran, de alguna manera hay muchos estudios que son mucho más exitosos en enfrentar la enfermedad, pero eso es un tema personal, es un tema de fe, uno no necesita tener una iglesia para creer en Dios, uno puede tranquilamente en el silencio de su casa, con una Biblia en mano, o como lo considere de manera necesaria orar, y encontrarse de manera personal con Dios, cada quien a su manera lo hace, pienso que obviamente el peligro no está, a ver, nosotros no tenemos unos protocolos claros en Colombia, no hemos sido capaces de controlar la curva de la infección de la enfermedad, yo pienso que sería factible, todo es posible, yo no digo que sea imposible hacer, por ejemplo, aglomeraciones para las instituciones religiosas, lo que pasa es que el problema es que solamente se necesita que una persona no cumpla con los protocolos que esté infectada para que genere un brote, solamente una persona, y en ese orden de ideas, pues el peligro, ahí es donde uno empieza como a medir riesgos y beneficios, pero yo pienso también que más allá estamos llegando al pico de la enfermedad, yo creo que de la pandemia, yo creo que debemos esperar que pase el pico y de alguna manera seguir preparando el país para la reapertura total, porque no lo hemos hecho, nosotros no hemos preparado a Colombia para eso, aquí en este país no hay tapabocas masivos, no hay una estrategia de promoción y prevención generalizada, que uno pueda decir que se está haciendo de manera rotunda, y no se han aprobado temas tan básicos, por ejemplo, como la renta básica, que le permita a la gente quedarse en casa, que le permita a la gente enfrentar las cosas de alguna manera, poder pagar sus servicios, poder comer, poder hacer ciertas cosas. Colombia es un país que tiene más de un 50% de informalidad, la renta de desempleo subió un 20% ahora que estamos en pandemia, entonces las herramientas que tenemos para tratar de planar esa curva son muy mínimas, son muy mínimas, y si no lo hemos logrado hasta ahora, y empezamos a abrir el país del todo, pues va a ser muy complejo, porque ya, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, ya lo vimos en el Chocó, ya lo vimos en el Amazonas, la capacidad de las unidades de cuidado intensivo para tratar pacientes está muy baja, y la población todavía no está siguiendo las instrucciones. Entonces es un tema más de que todavía nos falta cultura, nos falta educación, nos falta que la gente incorpore la gravedad de lo que nos está pasando, y que esta cultura ciudadana, pues, se incorpore más. A mí, en lo personal, a mí me parece que el país hay que abrirlo, a mí me parece que es necesario que la economía se reactive, a mí me parece que nosotros no nos podemos quedar encerrados, el problema es que hay que hacerlo de manera segura y eficiente, y parte de eso, pues, es seguir, continuar educando a la población, pero nosotros, y en eso estamos de acuerdo John Milton, nosotros no podemos dejar el país así todo, o sea, esto es imposible, esto es imposible, pero entonces el gobierno tiene que meterle la aceleradora a estos temas que estamos hablando, y nos lo ha hecho. Sí, senador John Milton, ¿quiere responderle algo al senador Castro por el tema de la fe, concretamente? Sí, yo comparto, yo comparto con Juan Luis, el hecho de que este es el momento donde el Estado debe garantizar los elementos de bioseguridad para población vulnerable, debe haber una garantía de entrega de tapabocas, a aquella población que no puede comprar un tapabocas, debe estar garantizado, debe estar garantizado, por ejemplo, el trabajo y la optimización de las zonas de cuidado intensivo, y en los temas que tienen que ver con la fe, como tú me dices, Diego, pues, bueno, insisto, la idea no es agregarle al problema, sino solucionar el problema. Yo, con 32 años de experiencia en el sector interreligioso, sí les puedo decir que el sector es un sector disciplinado, donde la gente hace caso, donde la gente sigue orientación, donde las personas acatan unas disciplinas, es decir, pero es un sector que no generaría realmente un grave peligro, y sobre todo cuando empecemos en municipios no COVID o municipios de baja propagación de COVID. Creo también, como lo dice Juan Luis, en lo que yo lo comparto, digamos la focalización, creo que necesitamos traer mucho el tema de la focalización para garantizar, obviamente, la atención de la pandemia, como también creo que no podemos seguir teniendo una condición donde es el Estado el que le dice a la gente qué puede pensar y qué puede hacer, debe ser también la ciudadanía responsable frente a estos temas, obviamente articulando la educación ciudadana y la conciencia ciudadana por parte del gobierno, y no podemos quedarnos encerrados, pero tenemos que reactivarnos de manera ordenada, también lo comparto, empezando por los municipios no COVID o los municipios de baja propagación de COVID, y obviamente tener unas disciplinas importantes, serias, donde el COVID se ha propagado con tanta fuerza. Senadora Castro, de todas maneras se está hablando por parte de las autoridades de salud, por ejemplo, la misma OMS, el Organismo Mundial para la Salud, también de la OPS y de diferentes organismos, inclusive el mismo presidente lo dice a diario, el 80% de las personas son asintomáticas, entonces con protocolos como la pistola para mirar la temperatura o con el simple hecho de lavarse las manos, esto es suficiente, donde se llegue a dar un caso positivo de coronavirus, Dios no lo quiera, pues hablando a propósito del tema de las iglesias, ¿qué va a pasar? Bueno, mire, desafortunadamente esos protocolos no son suficientes, hay varias cosas aquí, lo primero es que usted tiene toda la razón, de 10 personas, 8 son asintomáticas, 8 no presentan síntomas, pero hay 2 que desafortunadamente terminan afectados y terminan muertos, y de esos 8 hay personas que quedan con secuelas, o sea, hay personas que se enferman, de pronto no son hospitalizadas o son hospitalizadas de manera leve, pero quedan con secuelas, entonces uno, uno tiene que tener en cuenta que sí, el 80% de las personas termina no teniendo ningún tipo de síntoma, pero cuando uno mira las proporciones que son gigantescas de la cantidad de muertes que podrían haber y de la afectación en términos económicos del sistema de seguridad social en salud, y esto no es solamente las aglomeraciones de las iglesias, en este sentido, no, estamos hablando de todo, de los restaurantes, por eso los congresistas no sesionamos en la legislatura pasada, o sea, esto es un tema que es para todo el país, estamos hablando ahorita precisamente de las iglesias, pero es porque es parte de la sociedad, es una parte necesaria de todos, pero es todo el país el que está afectado, entonces, vuelvo e insisto, en la medida en que nosotros, como país, no eduquemos a la población, en que el gobierno nacional no le meta el acelerador, a dar mínimamente, hombre, que incluyeran, John Milton, por ejemplo, la propuesta que pasa es poner el tapabocas en la canasta familiar, es que son cosas que se pueden hacer, listo, no lo regalen, pues, no lo regalen, listo, pero pónganlo asequible, que la gente lo pueda, lo pueda, lo pueda comprar, entonces, en que nosotros no facilitemos este tipo de medidas que con que la gente se pueda proteger, que no tengamos tapabocas masivos, que no tengamos medidas de higiene, aquí, por ejemplo, hay un pueblito en Cauca, creo que es Huachené, donde tienen estaciones de lavabo en la calle, a mí me parece que eso es genial, ojalá eso fuera en todo el país, hay municipios donde están regalando tapabocas, pero eso tiene que ser todos los días, y el aislamiento físico es fundamental, el solo aislamiento físico disminuye en un 50% la transmisión del virus, solamente el aislamiento físico sin usar tapabocas y nada más, entonces, es por eso que se insiste tanto en evitar las aglomeraciones, porque de alguna manera esto es una medida fundamental pues para, para enfrentar esto, vuelvo y repito, eso no quiere decir que yo quiero que el país se quede encerrado y que nos quedemos en cuarentena el resto de la vida, no, no, yo pienso que tenemos que seguir aprendiendo a manejar esto y aprender a manejar esto es seguirnos educando, y para seguirnos educando tenemos que ser todos muy juiciosos y hacerlo de manera controlada y progresiva, pero el país no puede, o sea, a mí me parece que de alguna manera tenemos que tratar de retornar a la normalidad, pero en este momento estamos llegando al pico, entonces sería muy complejo hacerlo en este momento. Claro, senador, y para el senador John Milton Rodríguez, ¿cuál es precisamente esa importancia de la congregación en medio de esta pandemia? Muchas personas así lo están inclusive pidiendo. Claro, es que es muy importante, digamos, los seres humanos aislados, más de 110 días la gente encerrada en sus casas, muy limitados en su posibilidad de movilidad, hace que la gente se llene de temores, de angustias, que todo el tiempo dice, si haces eso, te infectas, si haces eso, te infectas, en vez de estar diciendo eso, más bien es generar todos los elementos de protección para ellos y es enseñarles las cosas a la población, es educar a la gente. Nosotros no podemos seguir tratando a los ciudadanos como si fueran niños chiquitos. Yo creo que es importante que el estatismo no se nos meta aquí porque es una especie de socialismo, casi un comunismo. Entonces, más bien, venga, enséñale a la ciudadanía, dele las herramientas a la población vulnerable porque no tienen cómo comprar un bendito tapabocas, dele el tapabocas sin mirar nada. El equipamiento de las unidades de cuidado intensivo debe ser, mejor dicho, de inmediato, debe ser sin pensarlo dos veces, sin echarse las culpas los unos y los otros porque es que no debe estar el ciudadano. Entonces, ¿qué pasa con las iglesias? Mira, por ejemplo, 50 personas en un lugar de culto, antes se reunían mil personas y se van a reunir 50. Ahí está la aireación garantizada para 50 personas, los espacios garantizados para 50 personas, el aislamiento social ni siquiera sean de dos metros, sean como de cinco metros entre cada persona, la entrada a esos lugares que antes de entrar mil personas van a entrar 50, entonces está más que garantizado que no habrá la aglomeración, que están los espacios. Llevamos ocho semanas, Diego, ocho semanas trabajando en equipo muy detalladamente, paso a paso, paso a paso, mirando la entrada, el lugar de la reunión, la salida de la reunión con la mesa técnica, el Ministerio de Salud, con los comités COVID del Gobierno Nacional. Esto no ha sido, digamos, a la carrera, ha sido ocho semanas, cuente, desde el 10 de abril hasta la semana pasada, fueron diez semanas de trabajo, de revisar, de mirar, y vamos a arrancar muy tranquilos con dos pilotos, uno en Salamina, otro en Aguasí con 50 personas, en 15 días revisamos el tema para pasar un 35% de ocupación, controlado, son dos, tres pilotos máximo para poderlos controlar directamente al Ministerio de Salud, aprender sobre la experiencia y sobre eso tomar decisiones ya para el mes de agosto y repito, en principio solamente municipios no COVID y municipios de bajo COVID que no arriesga para nada ni afectará para nada la curva de propagación del virus. Bueno, pues cuatro de la tarde 52 minutos ahí está el tema la polémica lo cierto es que hay que ver cómo avanza también este tema del contagio del coronavirus en el país aunque también es cierto poco a poco hay que ir retornando la normalidad aunque cueste hay que aprender a convivir con el virus eso sí lo decía el senador Castro que es médico hay que cumplir todos los protocolos el lavado de manos por supuesto el tapabocas y lo más importante el distanciamiento social porque no hay vacuna no hay nada más que hacer senador John Milton muchas gracias por haber estado con nosotros no Diego ustedes muy amables con la invitación un gusto compartir con Juan Luis en esos temas donde siempre nos hemos encontrado y defendemos la salud de los colombianos y los derechos y las libertades constitucionales de los ciudadanos como la libertad religiosa y al senador Juan Luis Cuastro de la Alianza Verde también gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a mi compañero John Milton y pilas lavado de manos tapabocas del lavamiento social un abrazo y bueno hasta luego gracias por la invitación un abrazo Gracias.